Transporte de nuestra población Le intero una vez más los invitados de la Cooperativa de Transporte y Gaby de nuestra población El Centro Educativo Cristiano desde la ciudad del Alto brindiendo sobraje al 61 aniversario de creación política de la cuarta sección de la provincia y Gaby del Departamento de la Paz jóvenes gallardos que empuñan la tricolor nacional y los colores que identifican a este Centro Educativo Cristiano detente la ciudad del Alto, la Paz Muchísimas gracias, mil felicidades a la Banda de Té que es la ciudad del Alto presente rindiendo su homenaje a nuestro querido pueblo de Sabadero Con una grandiosa banda ellos se hacen presentes una vez más agradecer a la Cooperativa Unión y Gaby de transporte de nuestra población que gracias a ellos está llegando a nuestra población y de esta forma rendir su homenaje en este 61 aniversario de creación política de nuestro municipio Muchísimas felicidades también a nuestros hermanos de Transporte Interprovincial y la Provincial Cooperativa también presentes el día de hoy y felicidades a cada uno de los hermanos de Sabadero y de las universidades distinguidos hermanos del Autotransporte Interprovincial el campeón nacional de banda el centro educativo cristiano Betel que han sido vencedores en Cochabamba en la yasta querida ellos son los campeones los ganadores del concurso de banda nacional el centro educativo cristiano Betel vencedores en Cochabamba en el concurso de banda nacional la presencia en el desaguarero muchísimas felicidades y gracias jóvenes por ser parte parte de este homenaje en este 9 de noviembre correctamente informadas la presencia de la juventud estudiosa del centro educativo cristiano Betel de la ciudad del alto grandiosa y numerosa banda muchísimas gracias al colegio Betel de la ciudad del alto uno de los ganadores del concurso de lado allá de la ciudad de Cochabamba muchísimas gracias queridos hermanos estudiantes la ciudad del alto de esta vez cristiano Betel que le están presentes el día de hoy recibidos con un fuerte aplauso que le da cuenta incluidas autoridades hay que aplaudir estos alegrados jóvenes de la unidad educativa cristiano Betel de la ciudad del alto este es el homenaje el homenaje de la juventud estudiosa de la ciudad del alto de la paz de los vencedores del concurso de bandas a nivel nacional en la lacta querida ellos han sido los vencedores en el concurso de bandas estudiantiles el centro educativo cristiano Betel de la ciudad del alto felicidades queridos jóvenes y gracias gracias por ser parte de este homenaje en el 61 aniversario de la cuarta sección de la provincia en Gaby del departamento de la paz con esta presencia le alzan este sentido homenaje al 61 aniversario gracias siempre a nombre de nuestras autoridades del municipio del desagüadero es así de esta forma muchísimas gracias nuevamente queremos dar a Luletero de la banda de la unidad educativa de su amo de todo la ciudad del alto muchísimas gracias a muchas ciudades el día de hoy al tener nuestros hermanos de la estatal con cinco provincial colectiva un buen deseo un día de hoy ahí tenemos la presencia de la cooperativa un día de nuestra población a la cabeza de su presidente el señor Samuel Selva ellos son parte de este homenaje gracias querido presidente gracias al directorio gracias a la familia de la cooperativa de transporte nacional e internacional de pasajeros y carga unión y Gavi RL muchísimas gracias a la familia del autotransporte gracias a ellos está presente el centro educativo gracias a los ciudadanos de la ciudad de la ciudad del alto de los ciudadanos hermanos en este 61 aniversario de la cuarta sección de la provincia de Gavi del departamento de la paz este homenaje servido de los desahogerenos ese amor a nuestro querido pueblo de desahogero gracias a la cooperativa de transporte y bien Gavi RL de nuestra población el profundo reconocimiento queridos hermanos de la familia del autotransporte unión y Gavi RL de nuestra población gracias a sus ciudadanos ahí están los campeones nacionales de bandas estudiantiles quienes lograron ese propósito en la ciudad de Cochabamba reitero una vez más ahí están los campeones nacionales del concurso de bandas estudiantiles campeonato logrado en la ciudad de Cochabamba en la yacta querida el centro educativo cristiano Petel con su banda de guerra quienes lograron hacer campeones nacionales en el concurso que se organizó en la ciudad de Cochabamba muchísimas gracias jóvenes gracias y felicidades por ese título aplausos 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 gracias por favor gracias a todos de las principales autoridades de nuestro municipio. Muchísimas gracias. Gracias.